Partamos con el proceso constituyente, ¿qué va a pasar finalmente con este nuevo acuerdo de constitución o de proceso constitucional? Fíjate que las cartas no están mal, la estrella es que estamos logrando alinear cosas, elevando la energía, el mundo que se abre en procesos buenos para Chile y está la carta de Dios, lo que hablábamos, o sea, sigue habiendo que la divinidad está presente y que todo depende mucho de enfrentar el karma país o sea, el país está enfrentando un karma y tienen que alinear cosas para que el karma, digamos, se genere el cambio y aquí van a haber cambios Perfecto, ahí está, ¿no se ve mal entonces? No, no está mal porque representar el karma es como las deudas que uno tiene como país, que tiene que pagarla y tiene que evolucionarla y viene la evolución para Chile La guerra ¿Qué querés saber de la guerra? ¿Cuándo se acaba esta cruel guerra, esta maldita guerra en Rusia, Ucrania? La muerte, la muerte es una carta bastante negativa por ahora, de hecho está el loco y el loco es gente muy desequilibrada que está como dirigiendo poderes y aquí depende mucho de un emperador, pero el emperador está totalmente contracturado, por ahora este proceso no se ve de cambio y recién en abril podríamos hablar de un cambio, antes nada O sea que, ¿cuánto tiempo ha durado? Se suponía que era una intervención corta, pero... No, 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 esto, hasta abril, porque siempre el loco es un 4 simbólicamente, o sea, desde abril podríamos hablar de un cambio Queda demasiado Es que yo insisto, el loco es una persona que no maneja el equilibrio, o sea, las energías no están equilibradas en este proceso para nada Para nada ¿Cómo se ve, te lo preguntaba de cierta forma antes, pero ahora los nepes, COVID? Siempre lo tiro con un 5, representando la carta de Dios Claro, lento el proceso, porque el ermitaño, volvemos a la carta de los karmas El ermitaño siempre son karmas que siguen, pero van mutando tal como te lo contaba No es COVID en general, es otra cosa que viene, fíjate, y por temas naturales Por eso yo te digo, aquí van a haber temas con los animales también, que van a sufrir, las plantas y el ser humano O sea, vienen muchas mutaciones todavía Vamos a hablar del gobierno de Boric Démosle ¿Cómo es el 2023? ¿Cómo le va a ir el 2023 al gobierno de Boric? Veamos Fíjate que está la justicia, y las justicias son temas legales Los temas legales siempre son karmas legales, conflictos legales Está la emperatría y el emperador, depende mucho que una mujer apoye para que esto cambie Aquí hay una mujer muy importante que quería aparecer Y este conflicto legal debería solucionarse, pero insisto, segundo semestre Volvemos al segundo semestre Imagínate que recién en el mes 10 hay paz Aquí hay energía de tranquilidad, en el mes 10 O sea, segundo semestre empieza el cambio y el mes 10 ya va a estar en plenitud O sea, ves que es un proceso largo porque las cartas de karma duran mínimo 6 meses Mínimo el karma Un karma jamás se supera en semanas El fútbol Ya, ¿qué quieres hacer? Acaba de terminar el fútbol, pero parte de las clasificatorias Cuéntenos un poquito Chile, ¿cómo le va a ir en estas clasificatorias para el próximo mundial? Chile ¿Cómo está aspectado hoy día? No está muy bien aspectado La carta de la muerte es que, la verdad es que Chile no anda muy bien energéticamente El loco es que tienen que ellos ponerse de acuerdo, equilibrarse las cosas Porque claramente hay trabajo, mucho trabajo Y en el mes de agosto podrían haber alguna posibilidad buena para Chile Pero ahora está desequilibrada la energía ¿Ahora? Sí, absolutamente Por suerte, falta para que comience la clasificatoria Sí, pero en agosto dice que hay un cambio favorable, pero ahora nada ¿En agosto? Sí, porque dice aquí que, mira, vuelvo a insistir La carta de la muerte es una carta de cambio Si no hay un cambio, no se produce el proceso Y claramente el loco es un desequilibrio que desde abril recién empieza a mutarse Y después en agosto marca la diferencia, obviamente, con lo que es el mago ¿Cómo viene Chile con respecto a estas catástrofes naturales que estamos acostumbrados a vivir? Que son movimientos terúricos, volcanes Estoy viendo, estoy viendo ¿O se sale un río? Fíjate que hay dos temas importantes para Chile este año Temas con el calor, temas con fuego y temas con agua Hay dos temas aquí importantes de cambio de los elementales O sea, los elementales que me aparecen hoy día jugando mucho con la tierra es el agua y el sol Sin embargo, claramente, nosotros somos pasistelúricos Parte del tema del movimiento ya está y viene hace rato O sea, de tres años que yo vengo diciendo que vienen hartos temas de enjambres De situaciones que viene una, después viene la otra, después viene la otra Ahora hace poco hubo un movimiento vibracional importante Que Chile debería tener pronto movimiento, dice acá ¿Temblores? Claro, temblores y temblores más o menos ¿Fuerto? Sí ¿El primer semestre o el segundo semestre? Claro, el primer ¿El primer semestre? ¿Estás preparado siempre? Sí, es que nosotros de partida ya tenemos un país que es complejo Recuerda que nosotros somos un país que siempre estamos en movimiento Pero también la contracción que estamos viviendo a todo nivel político, legal, judicial La empresa, todo lo que estamos viviendo También hace que la tierra de alguna manera se haga sentir Karen, y bueno, se ha hablado mucho esta semana de temas importantes ¿Estarían juntos Pinilla y Gala o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¿La risa me quedaron? ¿Me perdí? A ver, aquí dice que la templanza hay una espera ¡Qué horror! ¡Sale de mí! La templanza hay una espera, claramente la oportunidad está Porque está la Rueda de la Fortuna Pero ojo, aquí hay algo como judicial Y esto es kármico, o sea, claramente hay un karma en esta relación Pero si el karma no evoluciona, no avanza Ya, si la evolución no avanza, la relación no avanza No avanza si hay un karma, tienen que liberar karma Ojo, ojo que estos son años que todas las energías kármicas salen a flote Creo que sería una energía kármica lo que... Son deudas que tenemos nosotros Bueno, yo lo veo como una evolución Hay gente que la ve como, ay, estoy en calilla de karma No, no, no Un deudas punto serie de karma Claro, claro, no, no Para mí es un estado evolutivo forzado O sea, yo te esfuerzo a vivir esta situación Para que tú tomes la mejor decisión de vida Si no tomas la mejor decisión, no superas el karma ¿En este caso el karma usa chupaya? No suena decir No manejo esa información No manejo esa información de la chupaya No manejo tanta información Ni mucho menos Pero de que hay karma hay karma Y las karmas siempre son posibilidades, oportunidades para otras partes Y para terminar Anita Alvarado con Daniel Arangui ¿Hacen las paces? ¿Sí o no? ¿Hablan alguna vez? Fíjate que están las cartas buenas Está el sol Está la carta del mundo Y la carta de Dios Claramente aquí va a haber una posibilidad de acuerdo Una posibilidad de tranquilidad Como que baja la energía y se armoniza un poco O sea, vienen cosas mejores O sea, yo siempre tengo Yo siempre creo que Peor de lo que estuvimos no deberíamos estar Para mí Yo creo que nos queda hasta seis últimos meses de resistir Y que ya de ahí empezaríamos a levantar Como se dijo Toda la energía de dinero, de amor, de trabajo La oportunidad y las posibilidades Piensa que yo siempre trato de ver el lado positivo de la vida Para terminar, Karen Yo tendría menos o más trabajo el próximo año Porque la verdad Esa es una buena noticia Menos o más trabajo el próximo año Esa es la pregunta que me estás pidiendo Bueno, con el Eteco que te dejé Deberíamos aprovechar esa energía Y creer al tiro Y decretar al tiro Que te irá excelente Ya Pero vamos a tirar las cartas No más si yo estoy dispuesta a asumir Oh, ya Tenemos una persona Que te tiene intervenida hace tiempo a ti Por lo menos unos diez meses Esa persona se oculta de ti Es un varón Y claramente lo que yo te acabo de hacer Te abrió de energías Te liberó de algo Y yo diría que sí hay posibilidades Insisto, segundo semestre Pero claramente hay que limpiar un bloqueo de un varón Un varón que es Tauro ¿Tauro? Sí, signo Tauro O sea, Chelipi me tiene bloqueado ¿Vas adentro? Sí Creo que un bloqueo Un bloqueo son energías de terceras personas Que entran en tu mente Y suspenden tu posibilidad de avanzar en los procesos ¿En serio? O sea, y un hombre Es un hombre signo Tauro Tauro Yo lo que siento es un hombre alto Un hombre de nariz grande Un poco canoso De pelo negro Yo te estoy describiendo lo que veo Lo que veo es un hombre alto De nariz grande De pelo canoso Malto que tú De hecho Un hombre mayor Y siento que ese hombre Y de hecho tú tienes un dolor en la espalda Provocada por él Él te provoca un dolor en la espalda Constante Es como una punzación en la espalda Y tú deberías poner un plato de sal Bajo tu cama Y una daga Como cortando la influencia de noche Que produce esta persona Una daga Una daga Una daga cualquiera Un cuchillo representando como la justicia divina Con el plato de sal Como anulando la influencia de terceras personas sobre ti Y la pulsera roja ya no me está sirviendo Es que una pulsera roja es una energía que tiene que bloquear el chakra Pero no te bloquea la psicomagia Y lo que tú tienes es psicomagia Hay gente que reza a sus muertos Que invocan a sus muertos A sus parientes muertos Les piden favores Eso tú sabes que se llama espiritismo Y esa energía entra en tu cuerpo Porque tú no sé por qué tenía el canal abierto de los muertos No sé por qué está abierto ese canal en ti Y al entrar por ese canal La persona accede a tu mente Te provoca un dolor acá Y esa persona te está bloqueando el avance comercial Entonces lo que hay que hacer es como desintegrar esa energía Tú vas a dejar de sentir esa incomodidad aquí atrás Y vas a ver que tu avance económico empieza a fluir mucho más rápido Mira, está bueno eso porque nunca está de mala platita Esas son las cosas que yo reprogramo Eso es lo que yo hago Reprogramación mental y enseño a reprogramar eso Y con respecto a esto de más o menos trabajo el próximo año O sea, en el segundo semestre se te marcan dos proyectos muy buenos Y recién en abril hay un... Como que sueltan tus energías porque ahora está bloqueado Entonces tendríamos que eso... Yo algo liberé Algo liberé ahora con lo que hicimos Pero yo debería haber usado Geiser Que es una dignidad específica para desintegrar enemigos Y yo usé Etecus que era para la abundancia ¿Cómo se llama? Geiser Geiser es una raza extraterrestre que de hecho yo la registré Estoy sacando mi libro Y donde explico cómo desintegrar energías de larva astral Vampirismo, energías de terceras personas sobre tu cuerpo físico ¿Lida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!